Tratando por supuesto de encontrar algún sobreviviente de las 104 personas que viajaban a bordo. Esta información hemos venido dándole seguimiento desde el comienzo de nuestra emisión. En el lugar del accidente se encuentra el presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto por supuesto a las principales autoridades del gobierno y del partido en la capital. Ahí tenemos entonces las primeras imágenes que hemos recibido. Acerca de la labor integrada que realizan fuerzas del Ministerio del Interior y también por supuesto el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Transporte, las propias autoridades cubanas de aviación para tratar por supuesto en el menor tiempo posible.